Hola, pues vamos a ir empezando a presentar. Nada, pues bienvenidos a la vorágil, un poquito como en familia, pero estupendamente, muy agradable. Es difícil, un sábado por la mañana, pero bueno, capaz que sigue llegando gente además. Nada, bienvenidas a la presentación de este libro, que no tengo el libro. Hay veces que es más complicado esto, porque ciertamente es un libro editado en Chile y a veces es difícil que lleguen a tiempo, pero nos parece que no es tan importante que no lo tengamos físicamente como la posibilidad tan maravillosa que tenemos de tener a estas dos mujeres aquí, la propia coordinadora del libro, la conocedora de todas esas mujeres que están ahí contenidas y una de las protagonistas también y autoras. Entonces, Elisa y María Lara están con nosotras hoy. Nos parece un regalo de esos que se producen de vez en cuando y estamos muy felices. Esta semana, además aprovechando esta coyuntura, hicimos como una pequeña introducción. Hemos iniciado con una dinámica que se llama El Café Mundial, que somos así de grandilocuentes y egocéntricas. Entonces, una vez al mes nos vamos a reunir para poder hablar de temas que nos importan y de los que no se habla mucho. Entonces, aprovechando que venían ellas, que íbamos a hablar un poquito de Chile, el otro día hicimos como una pornográmica así general con un periodista chileno, hicimos una pequeña introducción y pudimos conversar también sobre lo que nos conocíamos y sobre las similitudes también que podemos encontrar. Y entonces, hoy llega el plato fuerte. A las dos, muchísimas gracias por venir. A vosotras esperamos que lo disfrutéis, ellas mismas se presentarán ahora y esperamos que al final podamos tener un ratito también para conversar. Y las cositas que yo tengo que decir, el libro va a llegar en algún momento, lo prometemos. Entonces, si os interesa, os podemos reservar alguno. También vamos a tener alguno aquí a la venta del laborágine. Os podéis llamar para ver cuándo ha llegado o si queréis os avisamos. Y también que estéis atentas porque la semana que viene viene muy fuerte. No tenemos la programación en papel todavía, lo podéis consultar en la página web, pero como no vamos a tener actividad, todos los días de la semana. Y va a estar estupendo. Y ahí está la cajita de colaboración. Este espacio se sostiene gracias al apoyo de la gente. Gracias a eso podemos hacer actividades como estas y podemos seguir abiertas. Entonces, ahí tenéis las cajitas de colaboración por si al final os apetece echar una más. Y muchísimas gracias a las dos. Hola, buenos días. Concha, buenos días. Nada, gracias a la vorágine y gracias a Blanca, que no está. Blanca Diego, una presencia que no está, pero está, por haber orquestado este encuentro y a Bea también, por haber sido la persona que ha hecho el diálogo de interlocución para que podamos estar aquí hoy. Nada, pues surgió la propuesta de venir hoy a Santander y aprovechando que María está haciendo una estancia en Barcelona, entonces, bueno, pues la oportunidad de traerla y de conversar con ella al hilo de este libro era una bonita oportunidad para seguir compartiendo. Yo soy Elisa García Mingo, soy académica y activista y formo parte del colectivo Lola Mora, que por eso también he conocido la vorágine. María, si quieres presentarte. Bueno, María, María, Pula Miel, saludo en mi lengua, Mapuzumún. Soy María Lara Millapán, soy mapuche, vivo en el sur de Chile, trabajo como académica en una universidad allí, que es una sede que tiene la Pontificia Universidad Católica, pero al sur de Chile, y especialmente trabajo en el proceso de reivindicación de nuestra lengua, el Mapuzumún, que es la lengua que pertenece al pueblo mapuche. Y parte de esa historia se plasma en este libro Sumun Ewen. Y solo decirles, Fentén Mañún, muchas gracias por estar aquí, por querer escucharnos, por querer aprender, y siento que el aprendizaje es recíproco también. Bueno, nosotros vamos a hablar de un libro, pero realmente el libro es como la excusa para hablar de un montón de cuestiones que nosotras hemos dialogado mucho, que nos inquietan y que queríamos compartir, y que esperemos que sean como... También que os den que pensar desde el colectivo de la vorágine, que se dedica a editar, vender, a los que nos dedicamos a preguntar o a leer y a intentar comprender, explicar. Entonces yo os voy a hablar, a pesar de que ya habéis hecho esa introducción, pues me veo un poco obligada a hacer esa introducción. Yo os voy a contar qué es el libro, por qué surge, cómo se hizo, un poco el making of. O sea, yo intento no contar el libro, porque si no nadie lo vendería, nadie lo compraría. Y claro, pues queremos que todo el mundo lo lea, sobre todo porque tiene unas historias espectaculares. Y luego María os comparte más su vivencia, su palabra, su relato. Entonces, bueno, este libro se llama Somonehuen, Fuerza de Mujer, en Mapudumbún. Relatos de vida de mujeres mapuche en su lucha por los derechos indígenas. Entonces, bueno, esto es un libro que es principalmente una colección de relatos de vida, de historias de vida. Entonces, lo primero de todo, cuando yo presento estos libros, sobre todo en España, pues siempre surge la pregunta, porque viene gente que no sabe ni siquiera quién es el pueblo mapuche, ¿no? Yo siempre digo que lo que, uy, esto es las cosas de la tecnología. Lo primero que nos sale es esto, ¿no? Como un gran interrogante de, pues, quiénes son estas mujeres mapuche, ¿no? En España no sabemos casi nada, algunos saben un poco más, pero en general no nos enseñan nada de quién es el pueblo mapuche, tampoco nos enseñan nada de quiénes son los pueblos indígenas. Y si algo sabemos, pues nos vienen noticias en nuestra prensa, en esa prensa generalista, que algunos consumen más que otros, como, esto es todo noticias de este año, ¿no? El año 2018, la revolución de los mapuches, se extiende a Argentina, el pueblo indígena, es la principal amenaza de la democracia en Chile y amenaza con infiltradas en el otro lado de los Andes, ¿no? Entonces ya, pues, este medio de comunicación ya pone en el escenario cómo tenemos que entender quién es el pueblo mapuche, ese pueblo que se revuelve, que se revoluciona, que es amenaza, que es la principal amenaza para la democracia. Si estuvisteis el otro día hablando de Chile, pues os imagináis que Chile tiene otras muchas amenazas para su democracia, además de este pueblo, y luego, pues, lenguaje como amenazar, infiltrarse, esta revolución que se expande, este lenguaje. O, por ejemplo, esta otra pieza del país, Béretro y los mapuches, batalla sin fin, en la Patagonia argentina. Un grupo de indígenas se instala en una parte de las 900.000 hectáreas, con 100.000 ovejas, que tiene un grupo italiano en el país austral. Los intentos por sacarlos han acabado con heridos graves, ¿no? Hablan de un grupo indígena, no dan, o sea, ni siquiera explican qué es el grupo indígena que ya va habitando, que es su territorio ancestral, que es el dueño legítimo de esas tierras, y que los intentos, bueno, los intentos por sacarlos, ni siquiera sabemos quién los intenta sacar, y habla de heridos graves como diciendo, o sea, nos están hiriendo cuando intentamos sacarles, ¿no? Bueno, este tipo de relatos son relatos muy habituales en los medios españoles, también son muy habituales, aunque con otros matices y otro relato en los medios chilenos, chilenos, entonces, si algo sabemos es esto. Cuando yo he vuelto, en las tres ocasiones que he vuelto de mis estancias en Chile y en Walmapu, sobre todo en España, me dicen mis compañeros de facultad, bueno, hemos reído, ¿no?, los mapuches, y son terroristas, y ahora que ha venido el Papa, y fíjate cómo le han tratado, son comunistas, ¿no?, tira así como esta perspectiva. También han proliferado otro tipo de relatos, como este, que es un fragmento del mundo, en la parte de experiencia, durmiendo con los mapuches, la mayor ende originaria del cono sur de América, mantiene sus tradiciones ancestrales en los bosques de la Araucanía chilena. Se puede pernotar en sus casas típicas, compartir sus labores, degustar su gastronomía, y sumergirse en los ritos de esa cultura milenaria, ¿no?, ese enfoque folclorizante, ¿no?, ese, como llaman, el indio de museo, en el que nosotros, como viajeros, queremos consumir, ¿no?, consumir su experiencia, ignorando, pues, cuestiones como que, por ejemplo, casi la mitad de la población mapuche es urbana, y que es una cultura mucho más fluida, mucho más híbrida, y mucho más moderna, pues, de este relato que nos intentan transmitir, ¿no?, y usando, como suelen usar, las mujeres para narrar, representar a esta etnicidad del pueblo mapuche, porque son, ¿no?, muy vistosas, ¿no?, por los clarironcos, los tocados, etcétera. Entonces, bueno, sabiendo esto, creo que es relevante decir que, bueno, han proliferado retratos también, perdón, decir algunas cosas, o relatos, no sé por qué está mal, a ver, no sé por qué no funciona, así, un relato muy habitual, si buscamos imágenes en Google Imágenes, o si buscamos imágenes en la cultura popular del pueblo mapuche, nos suelen aparecer este tipo de fotografías, ¿no?, son fotografías de, pues, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, unas imágenes que están captadas en el pasado y que se han quedado así como, esa, como decía una compañera mapuche, ese mapuche de fotografía, ¿no?, así congelado en el tiempo, que es como nosotros intentamos ver a los pueblos indígenas hoy en día, ¿no? Luego hay otro relato, también muy habitual, en los medios, sobre todo chilenos, que es este, ¿no?, de la mujer mapuche que se levanta, que protesta por sus derechos, ¿no?, con esa presencia muy dura, muy fuerte, que ellos la califican, pues, de levantisca, de brava, ¿no?, incluso terrorista. A nosotros nos gustan otros relatos como este, ¿no?, que es un poco el que ha utilizado la vorágine en su publicidad, es un mural que ha hecho un colectivo que se llama La Pinta, es un mural que recubre toda una fachada, en un espacio recuperado, en Panguipulli, que es un lugar que se llama Trafkintúe, es el lugar del Trafkintú, del intercambio, y uno de los, de las, de lo que hace es recuperar este lugar que tiene la imagen, o sea, la mujer mapuche en esa transmisión de cultura, de vida, pero no solamente esto. Entonces, bueno, esto ha pasado a la portada de nuestro libro, entonces es lo que uno se encuentra, entre otras cosas, cuando se encuentra con Somo Nguén. Bien, una de las cuestiones que hay que saber sobre el pueblo mapuche es que el pueblo mapuche fue el único pueblo que nunca fue sometido por la corona española, entonces es un pueblo que tiene conciencia de nunca haber sido sometido, tiene una memoria y una conciencia de resistencia desde hace más de 500 años y que pervive en su memoria de una forma, pues, muy a flor de piel, esa resistencia está en las familias, en las conversaciones, etc. Este es un mapa que me gusta mucho porque es un mapa del momento de la independencia, cuando se independizan, se crean los nuevos estados americanos en el siglo XIX, en rojo veis aquellos que estaban bajo la influencia de la corona española, en verde Brasil, bajo la corona portuguesa y en amarillo esa zona del territorio nunca ha sometido justo, esa zona del territorio es el territorio ancestral del pueblo mapuche, lo que se llama el walmapu. Y alguna cosa más a tener en cuenta es que no solamente nunca fue sometido, sino que la corona española tuvo que respetar o reconocer su integridad territorial y eso lo hizo a través de un tratado, el tratado de Kilín, en el siglo XVII, es decir, mediante ese tratado la corona española reconocía que el pueblo mapuche era un sujeto político con un derecho sobre su propio territorio, su cultura, su lengua, sus cuerpos, etcétera, etcétera. Entonces, desde el año 1641 hasta la independencia de Chile es todo un tiempo en el que la corona española dialoga con el pueblo mapuche como un agente político en el que se miran de igual a igual. Esto nosotros nunca lo hemos estudiado pero yo misma no tenía absolutamente ni idea con la primera vez que llegué algo al mapuche. Esto es un dibujo de ese tratado de Kilín en el que hay ese encuentro, esa negociación, que estos encuentros, estos diálogos que se llaman parlamento se van produciendo cada cierto tiempo entre los líderes políticos del pueblo mapuche y los líderes políticos, pues, virreyes, delegados de la corona española durante mucho tiempo para llegar a acuerdos sobre comercio, sobre territorio, sobre un montón de cuestiones. Entonces, es importante tener en cuenta esto que nunca nos contaron sobre este pueblo y otras tantas cosas que no nos contaron. Bien, esto, en el pueblo mapuche consigue durante, después de mucho guerrear con la corona española, que le reconozcan su territorio, que le reconozcan como sujeto político, sin embargo, cuando llega la independencia y Chile se convierte en un estado independiente, se crea una nueva república, empieza una nueva colonización, ¿no? Se crea un estado nuevo, criollo, a partir de una idea que es un estado blanco, no indígena, entonces empieza una colonización, un dominio del pueblo mapuche, ahora por un nuevo agente político que es el nuevo, el estado chileno. Entonces, bueno, empieza un periodo primero de guerra y luego de dominio por otras maneras y entonces esto es un fragmento muy bonito de Manuel Manquilev, que fue un intelectual mapuche, que va a hablar cuando fundan un movimiento político mapuche, van a hablar ante los líderes chilenos y se refieren a estos términos. Dice, señores, no vengo a llorar lo que mis abuelos supieron defender como hombres, pero permitidme que os diga que mientras los valientes conquistadores nos trataron francamente como enemigos, pudimos defender nuestra tierra, pero cuando algunos malos gobernantes de la república se hicieron a nuestros amigos, su amistad debilitó el vigor de nuestra raza alcoholizándola y nos sumió en la miseria arrebatándonos nuestras tierras. Quiero que veáis este mapa porque os va a permitir entender un poquito mejor qué le ha pasado al pueblo mapuche con sus tierras y no solo con sus tierras sino con su cultura. El pueblo mapuche en 1540 antes de digamos de la llegada de las masacres y de la invasión española tenía en blanco visto el territorio que mantenía en 1640 el territorio ancestral mapuche esto es del lado chileno se parte por la mitad y le reconocen desde el río Bío hasta bueno hasta la isla de Chiloé en el año 1881 ya veis al final del siglo XIX es decir después de las guerras con el estado chileno después de lo que se llamó la pacificación de la Ucanía se hace una política de reservas que se llamó la política de reducciones las reservas resonarán de los pueblos originarios de Estados Unidos y Canadá entonces lo que se hace es desplazar al pueblo mapuche hacerles a zonas del territorio en reducciones y se les reconoce que vivan en esa zona mediante unos llamados títulos de merced unos títulos de propiedad de la tierra entonces lo que se hace es una política de segregación y una es otra vez otra pérdida de territorio esa pérdida de territorio nunca se detiene desde el año 1881 hasta final del siglo XX lo que hay es un proceso de pérdida de territorio paulatino entonces van perdiéndolo hay muchísimos relatos de la pérdida y usurpación del territorio desde desde loncos que vendieron el territorio porque no entendían que estaban haciendo personas que fueron engañadas personas que fueron chantajeadas personas que fueron agredidas hasta el año 1979 cuando en plena dictadura se perpetra otra pérdida de territorio en este caso la dictadura llega a acuerdos con grandes grupos económicos para hacer varias explotaciones sobre todo lo que más afectó al pueblo mapuche fue la explotación forestal entonces lo que había sido territorio mapuche reconocido por los titulos de la merza de nuevo se lo retiran y se lo entregan o antes se lo habían entregado a colonos y ahora se lo entregan a colonos a empresas para que hagan explotación forestal es decir bosques monocultivos de pino y eucalipto tener en cuenta que el sector forestal en Chile es muy importante más o menos se dice que es el 9% del PIB o sea es un poder fáctico importante igual que la minería entonces tenemos al año 94 bueno a día de hoy se estima que el pueblo mapuche tiene o sea ellos viven entre el 5 y el 6% de su territorio ancestral es decir ellos han perdido prácticamente todo su territorio un pueblo que está profundamente vinculado a la tierra desde su cosmovisión que esto es María os puede contar más no solamente por su cosmovisión sino porque también ellos son ganaderos son agricultores viven de la tierra entonces prácticamente la mayor parte del pueblo mapuche vive en lo que han llamado un exilio involuntario algunos de ellos no viven en territorio o sea viven en territorio mapuche ancestral pero que es de otros entonces trabajan como jornaleros para otros en un territorio que era suyo que es su love o sea el territorio donde ellos tienen su identidad su linaje y otros muchos viven en la ciudad entonces claro es un pueblo que había sido muy rico que había comerciado se empezó a empobrecer a empobrecer y al final del siglo XIX el siglo XX perdón y hoy el Estado ha llegado a decir que el problema mapuche es un problema de pobreza siempre se ha dicho que el problema era un problema de pobreza cuando realmente es un problema de derechos es un problema es una cuestión política que por supuesto está la cuestión de pobreza porque cuando uno no puede acceder a su medio de vida pues difícilmente puede acceder al modo de vida entonces la situación bueno el pueblo mapuche más o menos a finales del siglo XX en un contexto global de emergencia indígena lucha por los derechos globales un movimiento ecologista muy fuerte una conciencia política muy fuerte también empieza a hacer un levantamiento es cierto que el pueblo mapuche siempre ha sido muy consciente de sus derechos pero sí que hay momentos históricos que determinan esa organización lo que se llama ahora el movimiento mapuche un movimiento social político que reivindica sus derechos como pueblo indígena los derechos de los pueblos indígenas son derecho al propio territorio derecho a la lengua propia a la justicia propia a la salud a las formas de salud tradicional etcétera etcétera entonces bueno hay algunos casos que han sido más conocidos que han dado a conocer al movimiento mapuche en el mundo a lo mejor alguno conoce el caso de la represa RALCO que fue a finales de los años 90 cuando Endesa decidió construir una gran una gran presa para producir energía hidroeléctrica y lo que hacía era invadir o inundar territorios del pueblo bueno del pueblo pehuenche en el Alto Bío Bío entonces bueno hubo un gran movimiento para resistir a ese desplazamiento porque es un desplazamiento no solo de tu tierra sino que se estaban invadiendo sus territorios ancestrales sus cementerios sus lugares de ceremonia sagrados etcétera entonces hubo un gran movimiento en el que había dos mujeres muy fuertes liderándolo o participando las hermanas Quintremán y hay un documental muy bonito hay varios pero recomiendo este que se llama Paga y Vámonos es un documental sobre lo que hacían de esa todo el proceso y toda también esa historia de resistencia quizá también la vez estáis oyendo hablar últimamente del caso Benetton que se ve en Argentina en la zona del del Puel Mapu en la zona del Puel Mapu que está al otro lado de los Andes en el que el pueblo Mapuche del lado argentino está intentando recuperar invadir como decía el país ese territorio que les es propio y que fue legalmente pero ilegítimamente o colonizado por Benetton entonces bueno están haciendo acciones están ocupándolo para reivindicar esa recuperación de tierras están están en ellos se conoció mucho por el caso de Santiago Maldonado este activista no Mapuche que desapareció pero como no se le encontraba y quizá como no era Mapuche pues se movió salió mucho a la luz pública bueno en este contexto sabemos entonces que desde los años 90 hay lo que han llamado los historiadores Mapuche un malón un levantamiento del pueblo Mapuche para pedirle al Estado chileno y argentino una devolución de sus derechos además en un contexto internacional en que ya hay herramientas de derecho internacional como el convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y como la declaración de Naciones Unidas para los pueblos indígenas de 2007 ambas firmadas ratificadas por el Estado de Chile entonces con esos instrumentos es más fácil pedir que se devuelvan esos derechos que son propios como pueblo bien en el movimiento Mapuche de forma muy diversa de forma muy heterogénea o sea grupos facciones formas de percibirlo pide esos derechos pero bueno imágenes como esta a mí me llamaba la atención después de conocerlo etcétera a mí me llamaba mucho la atención ¿qué es llamar la atención en esta foto? no hay mujeres entonces esto es una foto puede ser fortuita me decía María seguro que hay mujeres marchando y seguro que sería así seguro pero no están en la foto entonces hay bastantes fotos así eso era como un malo masculino era un levantamiento masculino pero a mí me constaba que había mujeres como ella que estaban muy activas en la lucha entonces esa historia no se estaba contando estaba quedando un poquito silenciada y por estas cosas que nos pasa a veces algunas pues decimos esto hay que contarlo entonces este proyecto nació con la idea de hacer una radiografía de la militancia mapuche entonces yo a mí me interesaba no solamente contar la lucha que estaban haciendo para tener medios de comunicación propios levantar radios indígenas proteger sus semillas proteger sus ríos su territorio su tierra su justicia su sanidad entonces esto me parecía muy interesante yo quería decir oye esta es una lucha muy exuberante están haciendo una lucha integral no están solamente protegiendo la tierra o sea no tienen esa como nosotros defendemos las cosas que las defendemos solo un área no yo lucho por la lengua yo lucho por la autonomía política ellos hacen una lucha integral por el territorio por la madre tierra etcétera bueno a mí me interesaba esta radiografía pero lo que quería realmente era hacer esta radiografía desde la experiencia de las mujeres porque leyendo preguntando buscando pues lo que salía es que las mujeres mapuche estaban siempre en una situación un poco de pinza ¿no? en la que bueno primero ellas estaban especialmente golpeadas por la discriminación porque tenían un eje discriminatorio que era por ser indígenas también por la cuestión de la pobreza muchas ellas son mujeres pobres pero también por ser mujeres y por otro lado o sea lo que se llama ahora ¿no? la interseccionalidad una discriminación que acelera o reproduce a la otra y luego también a mí me constaba que había mujeres que estaban actuando de forma muy fuerte en la lucha pero que ellas siempre eran criticadas o eran criticados por sus compañeros mapuche porque cuando ellas hacían exigencias que tenían que ver con el género les acusaban de fragmentar la lucha es como oye esta lucha la postergamos ¿no? la de las mujeres ya después primero la de nuestro pueblo luego ¿no? la de la violencia intrafamiliar o otro tipo de cuestiones y también muchas veces cuando ellas exigían a las otras mujeres y feministas chilenas o feministas europeas desde su ser mujer indígena las feministas sobre todo las chilenas estas nuevas mujeres mapuche politizadas como que les hacían ruido ¿no? es como uy que hacen nuestras mapuchitas ¿no? como les llaman ellas protestando entonces ahí había ¿no? ese dilema tan potente entonces bueno esta es la génesis del proyecto y yo creo que lo que está en el corazón de Somonehuen entonces bueno así nació el proyecto yo escribí un proyecto pedí unos fondos y me fui hasta hasta Walmapu recorriendo historias entonces la lógica era recoger historias de mujeres que estuvieran muy activas en una militancia como es su caso con la revitalización lingüística entonces en el libro está compuesto de relatos de vida mujeres que cuentan su historia biográfica desde que nacen hasta el presente pero la lucha la resistencia va surgiendo en el relato porque está muy central en sus vidas entonces bueno yo aquí hay un listado de las mujeres pero un poco para que veas hay una mujer que es tejedora que tiene un relato muy interesante sobre el poder de la artesanía las asociaciones de mujeres en torno a la transmisión de la cultura Elisa Loncón que como María trabaja la cuestión del Mapudungún mujeres como María en Anamuri que trabajan la protección de semillas y están protegiendo las semillas nativas y están intentando que no se vendan las semillas a empresas como Monsanto que luego las transforman que son semillas que se vuelven estériles mujeres como María Manquepillán que levantó una radio mapuche ella como directora en su territorio que es un territorio mapuche mujeres como Isabel Cañet que es una una mujer que está muy activa en Walmapuwen que es un partido político autonomista un partido político que busca ser como la representación del pueblo mapuche Millaray Garrido que es portavoz de presos políticos porque sus parejas estuvieron muy activos en la CAMP en la coordinadora Arauco Mayeco que es un grupo que considera el Estado chileno que es un grupo terrorista pero bueno en todo caso hacen acciones ilegales nunca voy a decir ilegítimas pero sí ilegales como la toma de tierras o incendios de tierras o ellos lo llaman toma productiva entonces es una es una organización que ha estado muy perseguida sobre todo porque en Chile está vigente la ley antiterrorista desde la época de la dictadura todavía no se ha derogado esa ley y se sigue aplicando entre otros a los activistas mapuche y lo que les permite ser especialmente represiva tener una cárcel preventiva tener muy poca tener muy poca protección de los de los de los reos bueno un montón de cuestiones que no son para nada garantistas con los derechos de las personas que son detenidas entonces esta mujer Millaray Garrido ella ha sido portavoz de presos entonces ella está ha tenido bueno tiene un relato muy interesante sobre qué significa ser la mujer en la retaguardia cuando tu marido es un weichafe un guerrero que está en la lucha o ha sido preso ha tenido dos parejas los dos presos y en un momento de su biografía ambos presos en el en el mismo momento ellos fueron apresados cuando iban en una camioneta llevaban armas entonces fueron los dos apresados y fueron los dos a la cárcel entonces ella tiene un relato muy interesante de qué le pasa a la mujer que se convierte en mantenedora del hogar cuando sus maridos van a la cárcel y bueno pues la lonco Juana Cuante que es una cacique una mujer cacique bueno la machi Vardespinda que es chamana bueno pues son diferentes relatos en los que se van relatando esas diferentes áreas de activismo de militancia pero que siempre sale ese ser mujer mapuche ese somonehuen esa fuerza de mujer mapuche entonces el enfoque que es algo que sí quería compartir porque al final en Chile al final lo que casi más hablábamos era de esto del enfoque que tiene el libro de la forma de generar conocimiento o generar memoria o generar relato que hemos tenido entonces cuando yo estaba allí o sea tenía el dinero tenía la idea esta cosa de los académicos de hoy mi proyecto qué bonito va a quedar que tienes esa el ego así de intelectual que te sale bueno yo empecé con ellas a conversar y entonces muchas de las mujeres muchas mujeres mapuche activistas me dijeron yo no quiero participar en este proyecto y yo les decía pero cómo no vas a querer si esto es muy importante y ellas me decían no yo no quiero participar porque sobre todo una que es muy fuerte me dijo yo no quiero participar en este proyecto porque ninguna mujer blanca ninguna mujer no mapuche huinca va a contar nuestra historia y yo le decía ya pero te cuento no no nos estamos en un proceso de descolonización de descolonizar nuestros cuerpos nuestros territorios y nuestra historia entonces nosotras vamos a contar nuestra propia historia y yo decía Dios mío ¿y ahora qué hago? estoy aquí haciendo la contactación pero bueno eso lo que me permitió fue darle la vuelta si ya no le había dado vivientes vueltas y esto es una cita que me gusta mucho de Marimán que es un historiador mapuche que bueno tiene un libro sobre historiografía mapuche que dice así dicen nuestros abuelos y abuelas cuando llegaron los huincas los blancos quisieron adueñarse de todo de nuestras tierras y hasta de nuestro conocimiento quisieron adueñarse en adelante solo su conocimiento fue válido ¿es esta una buena forma de vivir? ¿te hará dicho pensamiento buena y sana convivencia? hemos visto que no el pueblo mapuche está en un proyecto muy potente de descolonización epistémica descolonización de la historia de los saberes y es una propuesta de generar su propia historia sus propios conocimientos entonces habiendo un poco esta tensión yo dije vale está claro que lo único que se puede hacer aquí es tejer alianzas y hacer algo que sea respetuoso y que permita abrir un espacio discursivo para que ellas cuenten lo que quieran contar entonces yo le llamo aquí ese giro epistemológico que es intentar dejar de hablar por los demás en lugar de los demás y permitir en este caso las demás cuenten su historia porque son sujetos capaces de contar su historia y narrarse a sí mismos lo que quieren que sea contado entonces bueno lo nostras que tenemos mucho este debate hablamos mucho de estos saberes descolonizados generar espacios para que fluyan saberes descolonizados y claro para todo esto si tú quieres generar espacios descolonizados saberes descolonizados tiene que cambiar toda la lógica de la producción ¿no? o sea no puedes recoger relatos como se recogían antes porque era una forma violenta de recoger los relatos como por ejemplo llegar a casa de alguien grabar su historia irte y nunca más volver a verle nunca más volverle a dar cuenta de lo que recogiste o por ejemplo cómo tratar esos datos en qué forma qué relatos y sobre todo la cuestión de la circulación del conocimiento una vez que has cogido esos relatos esas historias en qué formato bajo qué autoría qué editorial ¿no? por eso os digo que esto trae mucho debate entonces a mí hablando con varias activistas Mapuche algunas que quisieron participar otras que no quisieron participar ellas me fueron marcando ¿no? lo que ellas pensaban que debía ser un proyecto de estas características entonces una eran muy claro son muy rudas ellas son bastante fuertes ellas son como de aquí del norte entonces ellas decían ¿es editorial? no ah bueno porque yo tenía claro que tenía que ser un libro porque sabéis que los académicos difundimos el conocimiento o por libros o por artículos los artículos son relatos muy pequeñitos de 25 páginas que traduces en inglés y lo mandas a una revista que luego nunca nadie lee entonces yo sabía que tenía que ser un libro porque el libro llega a espacios como este a personas como vosotros y sobre todo el libro sigue considerándose como que dignifica la palabra traducir el relato al lenguaje escrito sigue dignificando ese relato como algo que debe ser conocido que debe irrumpir en el mundo público entonces yo sabía que tenía que ser un libro y que tenía que ser en castellano porque ¿qué iba a hacer yo escribiendo en inglés sobre sus vidas para que ni siquiera ellas o sus hijos o sus comunidades pudieran leer sobre su propio relato entonces dijimos vale tiene que ser un libro tiene que ser en castellano entonces yo dije está claro que tiene que ser lo siento Carmen tiene que ser un libro en una editorial chilena ¿por qué? porque ¿a dónde queremos que lleguen estas historias? sobre todo queremos que lleguen pues a la comunidad chilena ¿no? al pueblo chileno a los políticos chilenos es donde tiene que entrar entonces si lo editamos en una editorial española les va a costar un montón puede encontrarlo en la librería que esté más cercana a su pueblo a su ciudad va a ser muy costoso importarlo etcétera por ese motivo no los tenemos porque estamos de este lado pero los que o sea los que tienen que saberlo te aseguro que les llega mejor por allá entonces ellas me iban marcando esta editorial no y esta editorial tampoco yo les decía y esta esa tampoco yo porque esos son totalmente colonizadores entonces ellas iban marcando al final me dejaron una lista de tres y yo muchas gracias por las opciones entonces ellas me dijeron mira esta y esta editorial son las que respetan cuidan y tienen una línea política de producir saber descolonizado dignificar autores indígenas etcétera entonces bueno ahí empezó la relación ahí con las editoriales finalmente la que lo acogió fue LOM que es una editorial chilena que cuida bastante bien a sus autores y la distribución y sobre todo además dirigida por una por una mujer que está muy muy concienciada entonces yo ya con esto les iba a contar a ellas mirad vamos a hacer esto vamos a hacer un libro vamos a hacer un castellano y lo vamos a publicar con LOM a todo esto claro yo triple salto mortal pirueta y doble voltereta porque a mí los de LOM habían dicho nos interesa publicarlo pero como yo soy una flipada dije bueno que les interesa eso es que lo van a publicar entonces ellas les decía vamos a hacer un libro y no se lo va a publicar LOM claro yo no sabía en esa época que LOM era como de las mejores editoriales y ciencias sociales esto es lo bueno que tiene la ignorancia que te hace ser muy valiente entonces yo ya sabía o sea yo ya podía ser honesta con lo que más me importaba a mí que es dónde y cómo iban a circular sus historias o sea qué iba a hacer yo con ese material porque el problema suele ser ese que tú me entregas tu historia y yo hago con tu historia lo que yo quiero entonces para mí era importante que ellas tuvieran capacidad de decisión de qué hacer entonces a ellas les parecía bien la editorial les parecía bien castellano todo eso y entonces faltaba lo último faltaba qué hacemos con la autoría porque la autoría es lo último que entrega un académico un intelectual un periodista en el mundo individualista tu autoría tu nombre es como esto lo coloco ahí que es lo que me da rédito profesional sobre todo a los académicos que nos piden cantidad de publicación cantidad de citaciones entonces yo dije no esto está claro que cada una tiene que ser dueña de su historia entonces para eso tenemos que abandonar la forma de trabajar de los académicos que escojo la historia y anonimizo de tal manera que la historia lo que hace es ilustrarme un fenómeno yo les dije no yo os propongo que seas coautoras y que yo tenga la labor de coordinadora de tal manera que tú puedas decir esta es mi historia yo la lanzo al mundo y yo la defiendo que si tú quieres interpelarme interpelame porque esta es mi historia entonces bueno así lo hicimos entonces por ese motivo el libro es así o sea el libro yo digo que no es mi libro sino que es cada una tiene su libro entonces el libro que os encontráis es al principio del todo tiene un ensayo que ahora os cuento porque hay un pequeño ensayo una reflexión inicial que hago yo y luego están las ocho historias hay ocho historias y no diez porque yo recogí diez relatos de vida entonces cuando estábamos en la labor de ah porque claro yo lo que quería es que después de recoger esa historia yo lo que hice fue recogerlas en forma de entrevista yo estaba en sus casas en sus rucas en sus oficinas donde ellas quisieron ellas contaban su historia en forma de entrevista y yo lo que hice fue recogerla y editarla claro yo quería recoger relatos que fueran legibles o sea que vea en Santander se siente y lea la historia de Petronila como si Petronila se la estuviera contando si yo dejaba todas las preguntas buscando aclaraciones pues eso no hay que lo lea no sé si alguna vez habéis leído estos libros de diálogo que son un rollo entonces claro yo intenté editar lo menos posible pues quitar algún modismo de lenguaje hablado esas cosas que no se entienden pero en el momento que tú editas claro traicionas ¿no? o sea es una forma de traicionar el relato como te lo contó entonces yo decía o esto como lo resuelvo entonces la manera de resolverlo fue devolverles a ella la historia pues cada una tenía su relato y editaba lo que quería o sea lo que hemos llamado después la capacidad de edición decir oye pues yo añado o quito porque claro muchas me decían ¿yo te contesto? digo hombre pues sí ¿de verdad que yo te contesto? sí creo yo sí es lo que tiene la entrevista que al final te cuentan todo ¿no? entonces ellas pues sacaban nombres que les parecía que les comprometían añadían cosas añadían pues cada una como es ¿no? entonces dos de ellas cuando estábamos a punto de firmar la autorización de publicación decidieron retirar su historia cada una por un motivo una de ellas decía que es que le exponía mucho y estaba en una lucha abierta por los ríos libres porque están luchando también contra la construcción de represas en la zona de de Lago Ranco y entonces decía que le exponía mucho que daba demasiados detalles ¿no? entonces bueno pues una de de los acuerdos de este libro era respetar como hemos hablado después ¿no? con ella y con otras autoras el derecho a callar o sea es tan importante el derecho a contar como el derecho a callar lógicamente yo tuve un poco de duelo porque son historias claro espectaculares o sea las leemos cualquiera nosotros y decimos de verdad o sea de verdad que hay una mujer que ha decidido que ella va a ser cacique a pesar de que las mujeres no son caciques porque le viene por linaje porque o sea un montón de historias ¿no? unas historias de liderazgo espectaculares bueno pero así fue ellas tenían derecho o sea tenían la oportunidad de contar y la oportunidad también de no contar entonces retiré esas historias y entonces el libro se quedaba en ocho relatos de vida que son muy potentes entonces yo dije bueno pues esto lo hacemos así lo cerramos le ponemos un lazo y lo tiramos al mundo entonces una la última coautora con la que me reuní me dijo mira Lisa yo creo que es importante porque yo le dije mira voy a hacer esto voy a compilarlo y lo voy a mandar a LOM entonces ella me dijo no es muy importante que tú como ha sido la coordinadora y la compiladora de todas las historias ha estado en todas las casas en todos los territorios que tú nos cuentes hagas una imagen panorámica de todo lo que has visto y que busques todas las que es nuestro trabajo finalmente de los intelectuales pues analizar ¿no? busques todas las transversalidades las repeticiones los vacíos los aprendizajes entonces el libro tiene un ensayo que al final esto se convirtió en un ensayo de no sé qué sé tiene como 70 páginas sobre la resistencia de las mujeres y luego ya todas las historias y de hecho y esto forma parte de esto que os voy a contar que es esto que es la vida del libro o sea lo bueno que tienen los libros y los artículos es que tienen vida propia o sea luego se van acaban en Santander o se van a lugares como ayer lo vimos en una mujer en Estados Unidos o en Canadá ¿no? de repente pues eso el libro el libro tiene capacidad de viaje y cada una lo usa como quiere entonces una de las cosas que estamos viendo es que lo están usando en universidades nos han escrito profesores de universidades oye estamos eligiendo el ensayo y estos dos relatos para dar historia del pueblo mapuche o para hablar yo qué sé políticas de la descolonización del conocimiento entonces bueno pues eso es como la otra parte entonces en el mes de enero estuvimos presentando Sombo Nguén en diferentes lugares de territorio ¿por qué? porque esta acción de estar juntas defendiendo esta historia que hemos recogido entre todas que hemos tejido entre todas también tiene que ver con cómo quieres posicionar una historia y cómo quieres defender un nuevo relato ¿no? del mundo o de la historia entonces bueno allí estuvimos de hecho ayer mismo había una de las coautoras le invitaron a dar un taller en la zona de Concepción sobre mujer mapuche querían debatir entonces a raíz del libro pues le invitaron a ella entonces pues ella estuvo comentándolo en Barcelona Elisa Loncón estuvo llevándolo al Día Internacional de la Mujer también como somos muchas pues cada una lleva su libro su historia ¿no? de hecho había una hubo un día muy bonito que lo presentamos el libro en el Museo Mapuche de Cañete que es un lugar bastante especial y una de las coautoras que es la más anciana que es tejedora que además tiene una enfermedad autoinmune entonces tiene una enfermedad muy avanzada ella estaba muy emocionada y decía es que yo siempre había querido escribir mi libro porque yo siempre decía con lo mal que lo he pasado esto lo tengo que contar y dice y ya tengo mi libro decía ella entonces claro yo la miraba y decía efectivamente es su libro porque es mi libro su libro es el libro de todas entonces hay como una energía muy bonita en torno a a esto y decir oye esto es lo que yo quiero contar de hecho otra de las coautoras o sea hay dos autoras que nos han dicho que barbaridad la que me está cayendo por haber contado lo que he contado porque en el fondo ellas nunca habían sentido que tenían derecho a contar unas decían que no tenían derecho a contar otras decían que a qué les iba a interesar esa historia otras decían que esto es muy habitual en las historias de mujeres que no interesa a nadie que no lo saben contar que no tienen por qué contarlo entonces una coautora decía y se decía claro me han llamado mis hermanos porque ella es una mujer muy conocida y sus hermanos también y me han dicho que por qué tengo que contar eso que por qué tengo que contar que nosotros cuando éramos pequeños pues éramos muy pobres o yo qué sé historias que contaba y ella decía bueno pues lo tengo que contar porque es mi historia claro pero eso es mi historia bueno esta es mi historia también me decía y también pues otra compañera que contó una historia muy dura de una agresión y ha abierto mucho debate en torno a a la agresión sexual a la violencia intrafamiliar etcétera entonces bueno esto es un poco el libro y todo lo que nosotros os podemos contar de de trastienda entonces bueno hay algunos si queréis luego compartimos algunos aprendizajes porque claro hay una parte como más de de contenido de su palabra un poco de lo que ellas tienen pero yo creo que un poco lo que lo que os podemos contar también es cómo se tejen historias entre varias cómo podemos trabajar transoceánicamente una mapuche y una española o sea estas cosas que pasan y bueno luego también yo siempre pongo imágenes de trastienda esta es nuestra hija y esta soy yo haciendo trabajo de campo es una de las compañeras yo suelo sacar las tiendas de investigación porque a las mujeres nos cuesta mucho trabajar haciendo trabajo de campo y haciendo estos proyectos entonces me parece importante recordar que llevamos carga y que bueno pues que es trabajo de todas y de todos pues ayudar a que las mujeres como dice Margarita Calfío ella que es una intelectual mapuche dice mujeres vamos saliendo ya es hora de que vayamos saliendo ya habla del fuego salir salir entonces bueno pues esta parte más privada es para contar cómo trabajamos las mujeres es curioso porque ahí dentro está Inés queda un antiguo miembro de Lola Mora Blanca está por ahí rondando Blanca Diego esa es Blanca una amiga mía que habían venido a hacer una estancia a la radio entonces se ve una dentro una reflejada otra entonces está bien de todas esas mujeres por supuesto con todos nuestros compañeros que nos están sustentando que si no no podríamos hacer estos trabajos entonces si os parece le voy a dar la palabra a María que tiene pues mucho más que contar y luego si queréis pues que leamos algún fragmento o hablemos como hablamos muchas gracias nuevamente por esta apertura a la diversidad a la palabra siempre agradezco a Elisa también por su sensibilidad y que gracias a ella y a la colaboración a la buena voluntad de todas quienes participamos se puede plasmar este libro plasmar nuestras historias y que no son historias individuales en el mundo mapuche nuestra visión por una parte es horizontal y por otro lado es una decisión también colectiva por ejemplo cuando nosotros hablamos cuando yo ahora me estoy contando o empiezo a contar parte de nuestra historia me siento muy responsable de cada palabra que digo porque no estoy sola aquí no están detrás de mí mi pueblo los antepasados el presente también y el futuro entonces primero decir que somos una cultura milenaria con una filosofía de vida propia con una forma de entender el mundo y a veces se generan estas diferencias con la cultura llamada dominante porque hay una historia de dominación durante que ha venido de siglo y en esa falta de conocimiento o por esa falta de conocimiento es donde se generan lo que hoy día se llama conflicto pero que el conflicto lo llama el Estado hacia nosotros para nosotros siempre va a ser una lucha el querer buscar la armonía en la sociedad defendemos defendemos la tierra como lo planteaba Elisa al principio la tierra no es solamente el componente físico del territorio sino que nuestra mirada siempre es holística la tierra representa nuestra identidad representa a los abuelos a la energía siempre está ahí viviendo por eso nuestro nombre mapuche significa gente de la tierra y nuestra lengua mapusumun significa el habla de la tierra o la tierra habla porque nuestra cosmovisión todo tiene un significado hablan los pájaros con sus señales los ríos la lluvia el viento somos una cultura en ese sentido muy hermanos de la naturaleza o hijos de la naturaleza hijos de la tierra entonces desde ese punto de vista es porque nos duele tanto cuando miramos nuestra historia de exterminio de expoliación que hizo el Estado con la tierra hoy en día cuando el actual presidente no quiere firmar o sea volver a reivindicar este convenio 169 que es un convenio de protección hacia los pueblos originarios en este minuto se está en una discusión porque el presidente tiene una decisión importante para que este convenio se vuelva a renovar y él no lo quiere hacer porque obviamente es un tratado que protege a las tierras mapuche y si no está entonces fácilmente los mapuches que quieren vender podrían vender entonces hay un componente ahí cómo vamos a querer vender a nuestra madre a nuestra hermana entonces esos son los elementos que van apareciendo y hemos vivido una lucha por mucho tiempo y ahora me está tocando a mí a mi generación y desde el lugar donde nos encontramos vamos creando conciencia por mi parte lo hago desde la educación soy formadora de maestros allí entonces independiente de de la cátedra que me toque impartir doy clases de lengua mapuche de didáctica de lectoescritura que es en español pero independiente a ello es ir más allá de los contenidos y crear conciencia sobre el significado de la diversidad de la apropiación de la reivindicación de la lengua que también no es solamente un elemento instrumental sino que a través de ella es donde podemos transmitir el verdadero sentimiento de la cultura yo voy a leer pronto una reflexión que he hecho sobre el libro Somonehuen y al final les voy a leer algunos poemas también reivindico la lengua y la cultura a través de la poesía que además de de las publicaciones que permite la academia la vida me ha me ha llevado por ese camino de escribir también desde el mundo académico también ahí he tenido una lucha porque es un mundo bastante estructurado y es un mundo que valida más el conocimiento occidental y no valida el conocimiento de los pueblos originarios que son grandiosos entonces estoy intentando también tomar ese camino y de validar todos estos saberes posicionarlos en la educación porque actualmente en Chile la educación sigue siendo monocultural y monolingüística hay intentos de enseñar las lenguas originarias a partir del año 2010 hay apertura que la reconozco pero todavía faltan mayores compromisos como por ejemplo formar profesores especialistas en enseñar la lengua y que las lenguas se posicionen en el mundo de la comunicación que tengan un tratamiento como una lengua normal del mundo porque además tiene todas las particularidades el Mapuzumún en mi caso el Aymara que es otro pueblo el Rapanúe y otros más porque también la lengua ha cumplido esta función de nacionalizar de considerarla superior o la lengua de la civilización en castellano y no considerar a las lenguas originarias en ese mismo nivel y aún teniendo todos los elementos para desarrollarse como tal bien hemos pasado desde un proceso de negación de exterminio a una visión ahora que yo la encuentro paternalista o asistencialista también de parte del gobierno y nuestras luchas tienen que ver con la búsqueda de la autonomía como pueblo y de la igualdad de derechos en varias situaciones educación lengua salud y otros entonces voy a leer una reflexión que hice sobre el libro Somonehuen donde narramos nuestras historias de vida que son bastante diversas también si bien los mapuches somos un solo pueblo una sola cultura también hay diversidad dentro de la cultura de acuerdo a nuestras historias de vida nuestras experiencias hay algunas historias mucho más duras que otras en el caso de una lamien que está ahí que es Millaray Garriga esta chica que tenía sus parejas en la cárcel cuando yo leí su historia en lo personal decía tuve mucha suerte porque en mi caso tuve una infancia muy bonita y creo que gracias a eso hoy día puedo escribir poesía porque tuve una primera escuela que fue la familia y allí aprendí mi lengua el mapuzumún y todos los otros saberes porque después en la escuela chilena estos elementos nunca se enseñaban era un silencio absoluto porque el objetivo de la escuela chilena ha sido nacionalizar que somos todos chilenos por otro lado evangelizar hay una sola un evangelio y son elementos que con el tiempo afortunadamente uno se va dando cuenta va siendo consciente va conociendo el mundo y puede ir sembrando y cambiando la historia de a poco es un proceso largo pero yo siento que es posible bien Somonehuen plasma nuestras vivencias y la herencia de los abuelos y abuelas porque somos parte de su historia somos las hijas y las nietas que en estos momentos nos estamos haciendo cargo de reivindicar nuestra historia nuestra lengua y nuestra filosofía de vida nos hermanan nuestras voces por una tierra que respira por una cultura milenaria por una identidad que nos hace ser y decir tenemos un que significa identidad un que es nuestro origen tenemos un que son nuestras creencias Somonehuen tiene voces de resistencia de dolor de amor de abandonos y de reencuentros de luchas de conflictos no resueltos pero nos empeñamos en sanar las heridas de la historia denunciamos las veces en que de manera despectiva nos llamaron india desde la sociedad del desconocimiento o las veces en que han puesto en duda nuestras capacidades o nos han hecho responder de forma equivocada hoy podemos hacernos cargo de educar de reconstruir y crear una sociedad más equilibrada comprensiva más amable y con mayor apertura hacia el mundo es complejo vivir en una sociedad que aún no considera normal la diversidad cultural y lingüística de los primeros pueblos por ello a través de este libro buscamos reafirmar nuestra identidad en el presente y sembrar para las futuras generaciones un mundo más humano más reflexivo donde aprender sea para la vida y no sólo sea para una reproducción mecánica del saber son nuestros nombres venidos telonco autoridades tradicionales son la carrera del viento los pangui los pumas el brillo del sol los colibrí las vertientes los espíritus de cóndores eso significan nuestros apellidos también tergiversados por la lengua dominante pero reconstruyéndose hoy narramos nuestras historias para volver a ser hermanas e hijas de los árboles de los ríos y de los sueños bueno esa ha sido la reflexión les voy a compartir dos poemas y después en las preguntas puedo comentar más de acuerdo a las inquietudes que ustedes tengan este poema se llama Aligüen Aligüen son los árboles antiguos dice Me refugiaré entre los árboles más antiguos y hablaré con la neblina su paso visible e invisible tienen la imagen de lo sagrado de mi pueblo me refugiaré entre las flores de la montaña cortaré el lejano sueño y despejaré mi pensamiento con hojas de maqui y este otro poema es de mi último libro y tiene que ver con nuestros apellidos que para nosotros cuando escuchamos un apellido mapuche sabemos de qué lugar geográfico es esa persona si es de la costa si es de la cordillera del sur del norte o del centro o del lado del puel mapu de Argentina y a veces cuesta definir el significado porque cuando nuestros abuelos se iban a inscribir al registro civil las personas que allí atienden o el oficial del registro no le interesaban en realidad cómo se escribían los nombres o los apellidos mapuche porque tener apellido mapuche era causal de burla muchas veces en la escuela los niños incluso los profesores se reían de los niños con apellidos mapuche y nuestros apellidos tienen significado y sobre eso es este poema de la escuela Nombres Cuando nos cambiaron los nombres, teníamos nombres de aves, de animales y de piedras, nombres de árboles y de flores del territorio donde nacimos. Teníamos nombres de agua, de barro y de nieve. Los mismos nombres de los abuelos se quedaban heredados en sus hijos y en sus nietos. Vamos a preguntar por el nombre que nos pertenece. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Os parece que charlemos un poco, que preguntéis, sensaciones? Si tú has contado el proceso de escritura del libro, que me parece interesantísimo, todo lo que habéis compartido y toda esa parte de dar voces, me gustaría que tú nos contases un poco cómo recibís esta propuesta o cómo habéis trabajado, cómo veis eso, que una blanca llegue y quiera contar vuestra historia y os decidáis a contarla, porque eso está muy bien, que el libro viaje y se traslade, pero con esos riesgos, ya sé que el libro refleja ocho mujeres muy valientes y muy luchadoras en muchísimos aspectos. Bueno, primero yo creo en la sociedad, en el mundo diverso, que tiene que haber diversidad, considerar la diversidad como riqueza, y eso se va a generar cuando el conocimiento no solamente se quede en la propia cultura, sino cuando el conocimiento dialogue y cuando la sociedad que todavía no conoce vaya a conocer. Y un libro que viaja por el mundo permite eso, y Elisa lo ha permitido. Ella ha descolonizado su mente, su mente y su vida, porque yo sé que Elisa, ella no va a hablar de los indios, no se le va a venir la imagen, que creo que a veces se piensa en un porcentaje, nunca generalizo, porque son diversas las opiniones, pero yo todavía siento que quizás en un porcentaje de personas creen que incluso andamos con una pluma o descalzos, y claro, las culturas, las lenguas evolucionan, y este libro permite eso, que no se mire a los pueblos originarios como folclóricos, que se trascienda sobre estos prejuicios ancestrales, porque yo creo que todavía hay muchísimo prejuicio ancestral en el mundo, todavía hay culturas que tienen esta posición de ser dominante, de sentirse superior a la otra, y creo que en este siglo ya eso debe ir cambiando, y desde ambos lados, también desde nosotros como mapuche, yo soy muy crítica, tenemos que también validar a las otras culturas, y también dejar nuestros prejuicios también que tenemos hacia los llamados blancos, de algún modo, e ir creciendo en esta amistad, y creo que la amistad lo permite, esta apertura del mundo, y la gente que tiene esta sensibilidad. Así que... Yo tenía una preguntita sobre el tema de educación, tú dices que no, que te tocó incorporarte en la educación blanca del Estado, pero no sé si hay movimientos, o ha sido posible en determinados territorios luchar por una educación intercultural, o una educación propia, o se está en esa pelea, o... Sí, en Chile, gracias a las demandas que han hecho dirigentes, mapuche y de los otros pueblos originarios, además de los profesionales, se ha logrado que se reconozca a través del Ministerio de Educación una línea que tiene que ver con pueblos originarios. Y es por eso que hoy día se está enseñando en las escuelas la asignatura de lengua mapuche, y de las otras lenguas también, y se está avanzando también hacia ese proceso de interculturalidad para todos. Pero ahí hay un camino que recorrer todavía, porque cuando se habla allí de interculturalidad, se piensa que solamente los grupos originarios tienen que aprender, y es al revés. O sea, es la otra cultura la que tiene que conocer a los pueblos originarios, porque nosotros ya nos desenvolvemos hace mucho tiempo en la otra cultura. Entonces, tienen que cambiar eso. Dentro de vuestras comunidades, y yendo un poco al conflicto con la tierra, y al conflicto con empresas como Benetton, que están explotándolo de una manera bastante criticable, como mínimo, pero quería preguntarte si dentro de vuestras comunidades hay personas o grupos de personas que consideran que el que esté allí Benetton es una fuente de trabajo, si hay muchos pastores que están, supuestamente están cobrando, están beneficiándose de ese tipo de explotaciones, si eso se produce y cómo lo gestionáis. Sí, voy a contar algo que sucede en mi tierra, y Elisa creo que tiene más claro el concepto con la empresa Benetton. Voy a hablar de algo más particular que ocurre allí. Las comunidades mapuches, bueno, el término comunidad surge cuando se reducen las tierras, por el Estado primero se llamó reducciones, que es una palabra mucho más hiriente, porque es reducir, quitar. Ahora, comunidades, y el concepto normal es LOF, que los LOF son agrupaciones de familias, y en cada LOF vivimos alrededor de 100 familias, 150 familias, y curiosamente los LOF están rodeados por fundos, los fundos son las tierras que el Estado usurpó, se las entregó a colonos. Entonces, en estos fundos, quienes van a trabajar como jornaleros, son muchas veces personas campesinas y muchos mapuches, también, entre los mapuches tenemos distintos trabajos, hay unos que trabajan su propia tierra en el campo, otros trabajan en la ciudad, y, claro, ellos han sido, muchas de estas personas que trabajan como jornaleros, están mentalizados con que hay un patrón del fondo que me da un trabajo, entonces yo le tengo que obedecerlo, porque si no le obedezco, pierdo esa fuente laboral. Y ha pasado, en la región de la Araucanía, como se da en estos casos, cuando vienen las elecciones, curiosamente también, en la región de la Araucanía, gana la derecha, y es por esta situación, porque el patrón de fondo amenaza al obrero, tienes que votar por este presidente, si no, vas a quedar sin trabajo. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque son personas que, lamentablemente, también han perdido lo que llamamos el kimun, esa sabiduría mapuche, o poder alcanzar cierto nivel de autonomía, y pensar distinto a los huaychafes, que son las personas que hacemos el otro trabajo, que es de buscar la autonomía, desenvolvernos en otros espacios, luchar e ir un poco en contra del patrón, de la institución. En mi caso, trabajo en una institución, que también es una institución conservadora, la universidad, pero como conozco su lenguaje, lo puedo hacer, e ir cambiando un poco la historia. Perdón que apunte, pero hay un tema que no hemos mencionado, o sea, que es como que se te pasa, pero es que es un tema importantísimo, como que es el tema de la iglesia. Ella ha hablado de la iglesia católica, pero en los últimos años la iglesia evangélica ha penetrado las comunidades mapuche, bueno, aquí pasa, sabéis, con las comunidades gitanas también, y hay un... Bueno, ella es mucho más suave, pero algunas de ellas, de las otras, hablan directamente de blanqueamiento, hay mapuchos blanqueados, hablan así. Entonces, la iglesia evangélica también ha tenido un impacto importantísimo en las comunidades, porque se instalan dentro de las comunidades. O sea, la iglesia católica nunca ha estado dentro, porque claro, pues estaban en territorios, terrenos usurpados, por supuesto, pero montaban su convento, su escuela, su cementerio, pero es que las iglesias evangélicas están dentro de las comunidades, y los pastores evangélicos son miembros mapuches, o sea, son comuneros mapuche, por la lógica, ¿no?, de la iglesia evangélica. Entonces, están transformando a las comunidades desde su interior, porque van directamente contra muchas prácticas mapuche, o sea, desmontan la religión mapuche, y además van contra prácticas, bueno, dicen que la lengua mapuche es una lengua demoníaca, no permiten hacer prácticas religiosas propias suyas, pues como por ejemplo el guillatún, porque tiene sacrificios animales, que dicen que es una herejía, entonces están desmantelando la cultura mapuche, curiosamente todo lo que la iglesia católica había permitido, bueno, por cuestiones varias, pues la iglesia evangélica está desmantelando. Y posiblemente eso no sea casual. No, posiblemente no, efectivamente. Pasó el otro día que estuvimos charlando con el periodista este chileno, Óscar, César Báez, ¿eh? César, César Báez, que resultó una charla muy amable, muy graciosa, porque él nos contaba toda la historia de Chile y pensábamos que nos estaba contando la historia de España. De las oligarquías, de todas las oligarquías, el papel de los medios, toda la enseñanza, la constitución, la generación, de cómo fue la constitución, auspiciada por militares allá, era todo. O sea, que el problema, que el problema, la situación es global, lo de las, lo de las iglesias evangélicas es terrorismo. O sea, Chile es a lo bestia. Eso a lo bestia. es un problema, por alguien, por un grupo de alguienes, con mucho poder, y que eso es un peligro muy grande, entre otros. Yo quería preguntarte que, bueno, la escuela estatalizada es eso, es un aparato del Estado. Entonces, yo quería preguntarte si en el movimiento mapuche existe algún movimiento desescolarizador que lo vea como una invasión, como una persistencia del colonialismo, en definitiva, por mucho que en la escuela se trate ciertas cuestiones que os interesan, si la estructura misma de la escuela la veis como enemiga, y si existe alguna alternativa, a la educación familiar, a la educación vecinal, a la educación rural, convivencial. Sí, bueno, vemos muchos profesores, yo de pregrado también soy maestra, y, claro, la escuela es una amenaza en ese sentido, y están surgiendo también instancias más autónomas, donde hablamos de la educación mapuche, la educación propia mapuche, que tiene sus particularidades, solo por poner un ejemplo concreto, en la educación occidental, cuando se enseña la expresión oral, por ejemplo, se insiste en que los niños hablen a mayor temprana edad, y mientras más pequeños hablen, es mejor. En el mundo mapuche, es al revés, nosotros otorgamos mucho valor al silencio, porque le damos prioridad a la capacidad de observación, primero, de saber observar, le decimos a Skintun, después al Gtun, que son los procesos de educación mapuche que tienen que ver con el escuchar, del aprender, aprender a aprender también, y se están generando algunas instancias en la costa, por ejemplo, desde la región de la Araucanía, y también me he enterado de que hay otras familias que están realizando este tipo de prácticas, y hay un reconocimiento desde el ministerio, porque igual tiene que haber una validación de saberes a nivel nacional, entonces, pero si está... De hecho, en el libro se habla mucho, incluso la Machi Pinda dice la escuela es una institución enferma, muchas de ellas hablan de la escuela, la escuela reiteradamente, y luego hay una iniciativa de la del Machi Fidel en el seminario cerca de Temuco, en un conjunto de familias, hay familias, o lof, estos estaban antes estaban en seminario mayor en Temuco, él se llama el Machi Fidel, lo que pasa es que como era un seminario mayor, o sea, de la iglesia católica, ellos lo ocuparon y estaban creando una escuela, entonces los han sacado pero están otra vez creando escuelas autogestionadas, la comunidad autónoma de Temuicui también tiene escuela autogestionada, la comunidad autónoma de Temuicui es muy particular porque ellos ni siquiera se quieren censar, ellos no participan en los censos y ellos tienen su territorio recuperado y tienen también escuela autogestionada, entonces, son escuelas mapuche autogestionadas, pero escuela en definitiva, no, como dice ella, desde el saber es mapuche sea autónoma, totalmente autónoma, entonces, hay pocas iniciativas pero ya empieza a haber cada vez más, ¿con profesionales de la educación? Sí, y con quimches como sabios con los que trabaja, María tiene un proceso muy bonito de trabajar con sabios, con sabios desde el punto de vista de mapuche, tú tenías la propuesta a los nidos. Ah, sí, bueno, en este proceso de revitalizar la lengua, como hay muy pocos profesores hablantes, existen los llamados educadores tradicionales que son personas hablantes de la lengua, pero desconocen las metodologías para enseñar, para trabajar con los niños, entonces, un trabajo que hemos estado haciendo es capacitar a los educadores tradicionales para ayudarles un poco en este proceso de entregar la enseñanza de la lengua de una manera más sistematizada y que permita, en cierto modo, garantice el aprendizaje. Y ha sido un trabajo muy bonito porque hemos podido hacer las clases hablando todo en la lengua en Mapuzumún y ellos poseen muchos saberes desde la literatura especialmente, desde la creación literaria hay mucho quimún, el quimún tiene que ver con la sabiduría, que no es un conocimiento técnico, es mucho más profundo. ¿Y no existe injerencia estatal del Estado chileno? ¿No estás en los contenidos que se eligen? Ah, sí, sí. Ahí desde el Ministerio de Educación se han elaborado programas de estudio pero los hemos cuestionado. En mi caso hice un trabajo de investigación analizando programas y textos de estudio pero el problema es que se pasa desde una enseñanza conceptual que no garantiza el aprendizaje de la lengua a una enseñanza con textos literarios muy complejos entonces ninguno de los dos favorece el aprendizaje entonces lo que hacen los profesores y los educadores es finalmente crear sus propios materiales didácticos trabajar de manera como ellos piensan que los niños pueden aprender ese es el trabajo de gente como ella generar los materiales hacer las propuestas desde una cabeza así más pedagógica pero bueno la experiencia con los maoríes también que tuviste que los maoríes claro están como dices tú 20 años avanzados claro ellos lo lograron lo que nosotros como mapuche estamos buscando ahora los maorí los lograron ya hace 25 años atrás ellos tienen la universidad maorí tienen un planteamiento que se llama epistemología maorí entonces ellos investigan desde su ser maorí tienen metodologías de investigación maoríes desde su cosmovisión o sea otro nivel tenéis datos a partir de la colonización hay datos de como fue si no hubo el proceso de titularización de tierras cuando quien las tierras en principio las tierras no eran de nadie eran de la comunidad eran bienes comunes y de repente empezaron a ser propiedad de don señor y propiedad del donco eso era un fenómeno de locos a los que vivían allí no se les había ocurrido la necesidad de hacer eso y hubo una serie de aprovechados que claro que no esto es jauja aquí de aquí hasta allá como no es de nadie es mío y ahora traigo yo un notario y luego todo ese proceso ahí como se hizo en qué tiempo o sea todo el proceso de reducción dejará haber propiedades eso autotituladas de que esto es mío porque llegué el proceso de reducción fue a finales del siglo XIX desde que acaba la guerra en el año 1883 y todo ahora en los primeros 20 años del siglo XX y lo que pasa es que bueno yo sé que hay muchísima información disponible hay mucha gente que lo ha sistematizado y lo ha estudiado pero sobre todo se le deba la titularidad al love entero a la comunidad entera entonces el lonco es el que tenía la o sea muchas veces fue el lonco el que lo lo vendió y lo entregó pero y luego y se cuestiona eso ahora allí entre vosotros lo cuestionáis para una recuperación de hecho es curioso porque mucha gente utiliza los estudios de Merced para recuperar como mínimo eso o sea es como los palestinos ¿me explico? o sea están pidiendo como mínimo que les devuelvan a la situación de finales del siglo XIX porque es mucho más beneficiosa la que tienen ahora entonces de hecho la vuelta el Estado te quita y digamos legitima ese quitarte con unos papeles pero ahora esos papeles es lo único que ellos tienen en la mano para poder volver a tener un poco más de terreno entonces toda la ley de evolución de tierras se está haciendo en base a los títulos de Merced es curioso o sea es como por eso digo que es como los palestinos de bueno pues vamos a volver a la solución por lo menos del año 48 sí pero hay una desventaja ahí en que claro el Estado ha comprado las tierras ahora en colonos estos fondos los ha devuelto y las personas la adquieren a través de una postulación a un subsidio de tierra las personas más justas pero la desventaja es que no le van a entregar la tierra que está al lado de su campo sino una que está a 20 kilómetros entonces entendiendo esta cosmovisión donde para mí es importante la tierra de mis abuelos porque ahí está mi energía y está mi familia entonces también se genera este otro conflicto cómo me voy a ir a vivir 20 o 40 kilómetros que nosotros los mapuche existe esa concepción más arraigada a la mapu a la tierra a los nien porque es que habitan seres allí entonces eso sea la paradoja incluso gente mucho más lejos a 100 kilómetros entonces te dan un territorio como eres mapuche pues te damos un territorio en un loft que no tiene nada que ver con tu identidad con tu pertenencia y mucha gente tardan años en devolver la tierra o nunca les devuelve la tierra de hecho eso lo cuenta Anita Pulefe en su historia por eso es tan bonito el libro porque sin preguntar por cuestiones concretas salen no todas pero salen muchas de ellas entonces ella cuenta que si tú tienes cuatro hijos o más pues tienes preferencia para que te devuelvan tu tierra entonces dice estuvimos postulando y postulando y nunca nos devolvían la tierra hasta que de repente ella cuenta cómo adquirieron la tierra porque te puedes constituir como asociación indígena o como comunidad indígena entonces hay como otras maneras de acceder a la tierra comprándola bueno entonces son todos estos vericuetos para recuperar la tierra y luego muchas veces recuperan la tierra sí que recuperan la tierra en su loft pero es una tierra que está absolutamente destrozada maltratada por los químicos no les queda agua porque han tenido monocultivo y el carrito ha secado todo entonces claro dicen son tierras muertas como ellos dicen aquí no queda nada no queda ni un ser entonces nos han devuelto nuestra madre el cadáver de alguna manera entonces en torno a la tierra uff que te mazo la tierra el agua hay un historiador Pablo Marimán que lo sugiero poder leer esto mucho Pablo Marimán es de que citaba yo Marimán hay un colectivo que se llama ¿cómo se llama? los de historia mapuche se llaman así ¿no? el grupo de historia grupo de historia mapuche son un colectivo de intelectuales mapuche que está en Galvarino el colectivo el grupo de historia mapuche y ellos están produciendo pues esas reflexiones nuevas textos nuevos con archivo un relato historiográfico nuevo sobre cuál es la historia del pueblo mapuche y también están escribiendo Mapudungún que esa es otra pregunta que nos hicieron que por qué no escribimos el libro este libro porque no está en Mapudungún nos preguntó alguien en Santiago ¿te acuerdas? y yo le decía si yo me está diciendo usted esta pregunta digo si de las ocho autoras solo dos lo leerían o sea ni ellas mismas podrían leer su propio relato porque ha sido o sea la lengua está tan amenazada que estamos en esos extremos ¿no? entonces le decía ojalá ojalá pudiéramos traducirlo ojalá nos dieran fondos en Chile para traducirlo porque significaría que está que está viva la revitalización de la lengua si os parece vamos terminando pero podemos conversar aquí una cosa si me preguntéis sobre la administración de justicia ¿el pueblo mapuche tiene alguna autonomía propia sobre esta justicia? a ver en el pueblo mapuche existe dos tipos de organizaciones tradicionales una organización espiritual donde existen autoridades tradicionales y luego una organización sociopolítica donde también tenemos nuestras autoridades tradicionales pero este este tipo de organización no es reconocido por el Estado el Estado impone su organización entonces cuando tenemos que realizar resolver alguna situación tenemos que regirnos por la ley chilena no se reconoce la otra es que es un sistema de no reconocimiento de nada ahora están empezando con por ejemplo los hospitales interculturales que las personas mapuche que quieran se pueden tratar con machis por ejemplo con sus chamanas sus autoridades de sanación tradicional pero es muy muy marginal y luego si si os podéis tratar con machis con cortezas con árboles con plantas ya pero es que las machis no tienen donde ir a buscarlo porque ustedes han plantado eucalipto y pino y han destruido el bosque nativo entonces si nos dan derecho pero ustedes saben que no podemos ejercerlo que es lo mismo que pasa con la radio si nos reconocen el derecho a tener una radio propia pero no podemos acceder de facto a la licencia porque todo el radio espectro que está destinado a radios comunitarios está ocupado ilegalmente por prisa para poner radios comerciales entonces tienes un Estado que te dice si si te reconozco derechos pero no no jamás los vas a poder ejercer entonces por eso este tipo de bueno ir a Naciones Unidas ir a la Corte Interamericana de Justicia todos estos mecanismos en los que ellos están muy activos también muchas gracias a vosotros por venir un sábado por la mañana un sábado por la mañana y a vosotros por la mañana y a vosotros por la mañana